Cumpliendo lo acordado, el gobernador regional, Waldo Ríos Salcedo, conjuntamente con sus principales funcionarios, se reunieron con los integrantes de la Junta de Usuarios de Irchín en la Cámara de Comercio, donde luego de exponer su problemática, la máxima autoridad regional anunció la priorización de los trabajos en tres canales de este sector, con una inversión de 2.400.000 nuevos soles. El Canal La Mora, Canal 23 y Canal San Miguel, que es aproximadamente 2.400.000, ¿no? Se puede hacer, pero entre ellos vamos a tener que dejar, por ahora, por ahorita, después lo postergamos para el presupuesto posterior, vamos a tener que hacer, dejar de construir algunas postas médicas. y ya estaban presupuestados. ¿Por qué? Porque Minsa nos ha hecho algunas observaciones y mientras levantamos esas observaciones, tenemos chance para poner estos 2.400.000 en tres canales. En otro momento, el titular regional señaló que otro de los temas importantes para este sector es reactivar e impulsar la exportación del proyecto especial Chinecas. Por ello, se han establecido mesas de trabajo con todas las partes involucradas para generar que este emblemático proyecto se vuelva uno de los más importantes a nivel nacional e internacional. Y desde acá, a no poder decir que el respaldo sólido para los tres culturales de la economía. Yo estoy seguro que nosotros, funcionarios también, en la medida que vamos a tener, ya sabremos de su disposición que tienen para trabajar. Yo estoy seguro que nos toca largo camino avanzar y también así iremos saliendo, paso por paso, señor gobernador. Una vez más, repito, le agradecemos y hoy día, lógicamente, después que tienen que conversar, también acá están vigentes de otros sectores. Entonces, si podemos, nosotros ya estamos valiendo directivos, si podemos hacer una mujer, o la finalidad es apinar alguna cosa. Le agradezco a la gestión con la rosa y éxito. Waldo Ríos manifestó públicamente que en los 100 días de gestión ha podido concretizar 36 obras en el interior de la región, pues muchas de ellas tenían algunas observaciones administrativas, las cuales han sido levantadas por profesionales técnicos, además indicó que en las próximas semanas se estarían inaugurando un paquete de 7 obras en la zona costa, demostrando que su gestión, a pesar de no contar con presupuesto, realiza una gestión en beneficio de la población. CTV Noticias ¡Gracias!